Este esquema putrefacto está atendido a todos los poderes del Estado, tanto el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y en todos sus niveles, nacional, provincial y municipal. Sustentados por medios de comunicación que viven de la pauta oficial y formadores de opinion ensobrados, que miran para el otro lado o que eligen cuidadosamente a quién acusar y a quién no. Sustentado también por empresarios prebendarios, que apoyan este modelo porque el retorno de pagar una coima es más tentador que el desafío de competir en el mercado. También por sindicalistas que entregan a sus trabajadores, engañándolos con supuestos beneficios mientras promueven un régimen laboral que sólo los beneficia a ellos. Gracias. 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 Gracias.